62 para Meta, para los de cabeza. Estos están llegando ya de nuevo a la parte dura, los últimos 8 kilómetros. Entrando ya en la parte dura con 3 minutos de ventaja, tan solo Peter Belitz y Stefan Schumacher. Bueno, hay de momento que ya casi se te van olvidando cosas, ¿no? Que hemos dicho anteriormente Schumacher, que está en una situación aventajada, ¿no? De cara a que si su compañero y segundo corredor de la General, Bernard Kohl, decide atacar o tiene algún tipo de crisis, pues puede estar ahí en ese aspecto una de esas funciones que cuando se ha empezado la etapa de hoy, con muchas escapadas, gente que se quiere filtrar en esas fugas para poder estar cerca, luego de tu líder, entre puerto y puerto, pues de momento, a base de mucho esfuerzo, pero Stefan Schumacher va aguantando ahí ese pulso que le están echando una vez más los hombres del CSC. Se ve un buen pedaleo, ¿eh? Peter Belitz ahí, alegre, delgadito, como es él. Mira, ahora que vemos uno, me manda un mensaje un amigo, Miguel Ángel Rosselló, que, ¿sabes cómo le llaman en Francia estos pasos así para...? ¿Los pasos elevados? Sí. Policías tumbados. Sí, pero eso también es en otro sitio. Bueno, pues yo no lo sabía, yo lo digo, yo lo digo y luego dices. En México. Sí, sí, ya lo sabía. En México lo llaman así. Ah, también. Sí. Bueno, no se aparta, de momento Cancelara. Ahora ya parece que no le queda mucho, pero de momento sigue aguantando. Como siempre, la verdad es que nos encanta, ¿eh? Cuando la gente nos aporta más datos, ¿eh? Para la carrera, que es larga y dura. Ahí está Valjavec también, con Efimking. Christoph Fromm, ¿eh? Otro corredor africano, el keniano, que está haciendo un gran tour. Mira, Van de Velde. Con Kircheng, este Simit. Cúnigo también, que quiere aguantar ahí entre los de cabeza. Arroyo, Fofonov, Dezel, Carlos Sastre, Alejandro Valverde. Ahí está Samuel. David López, Menchov. Geron Pinot, muy bien también el francés. Kos Morenhout, Sipsu. En el bielorruso. Uy, Kazar, que va ahí con Bogondi, con Laurence Tendam. Amael Moinar. Y este es el límite que en el próximo arreón. Sí, a partir de... Oye, oye, pues mira, Belitz, tú. No, no, que se le estaba viendo subir, francamente, un ritmo de eso que se ha impuesto él a sí mismo. Y se veía que tenía cuerda para rato, como ayer en la lombarda lo hizo Schumacher. Hoy, en cambio, el alemán en este segundo puerto. Muchas veces hay corredores que los primeros puertos de estos duros y largos tienen capacidad física de sufrimiento o de rendimiento final que pueden estar entre los mejores. Pero luego ya viene ese segundo puerto y toda esa gracia de pedaleo, apariencia de fuerza, desaparece. El otro corredor en el que habrá que tomar nota, Ebro, ya decíamos que era un buen corredor en amateur. Es un corredor rapidito, además. Y que estamos viendo cómo está haciendo una grandísima etapa de montaña en este Tour de Francia. Y sobre todo a cuatro días del final, que para un corredor tan joven tiene realmente mucho mérito. Ahí vean cómo sigue la carrera rapidísima ahora con Cancelar. Ahí está Cole, Van Sumeren intentando apoyar ahí un poquito a Kadele Evans. Y estaba también observando en esa lucha esa imagen que hemos visto de ese repaso del grupo de los mejores. No como corredores, porque tienen que estar cerca de su líder, ¿no? En este caso de Denis Menchon, los corredores de Rabuán, como luchaban por no perder contacto de este grupo de los elegidos. ¡Oh, Javier! ¡Ya me está llamando! ¡Oh, Javier! ¡Oh, Javier! ¡Oh, Javier! ¡Oh! ¡Oh, Javier! ¡Oh, Javier! ¡Oh, Javier! Y esta zona que también tiene una estación de esquí, la estación de esquí de Lessevils. Lessevils, perdón. Ahí Dupone. Sí, sí, es que les llevan un punto machacón, Cancelara. Impresionante. El problema aquí es a Starloza, ¿no? Que aunque ha tenido ahí compañeros, claro, le han querido meter, pero fíjate, si no ahora con este cambio de ritmo ya te vuelves a quedar y a lo mejor demasiado desfondado. Pero parece que es el chino un poco de Luzcatel, al menos de un cierto anonimato, ¿no? Ayer hicieron una etapa sensacional con esa apuesta también por la clasificación, pero estaba la carrera un poquito desbordada con tantos escapados y esto obligaba siempre a no poderle darle un seguimiento perfecto. Bueno, son ya las cuatro de la tarde. Vamos a aprovechar para hacer una pausa, nos queda lo más duro del puerto, no queremos perdérnoslo. Dos cuarenta y ocho la ventaja de Peter Bellitz respecto al pelotón. Cuatro minutos y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. Pero este ahora se le va a hacer largo también, ¿eh? La parte dura se le va a hacer larga a Peter Bellitz. Sí, porque aquí ya que se le ha cambiado ese pedaleo, ¿no?, de tan alegre, de llevar buena cadencia, aquí ya esa pendiente obliga a gastar más fuerza, ¿no?, a mantener el desarrollo, pero a exprimir un poquito el esfuerzo. El público, ¿eh?, que siempre transmite a los corredores. Ah, bueno, qué cantidad de gente ahí, ¿eh? Es una zona, seguro, también de veraneo, en alta montaña. Muchísima gente aplaudiendo a Peter Bellitz, el eslovaco del conjunto Milram. Qué ventaja alta que lleva ahora, llevamos un rato en el nuevo puesto en ahí. Dos y algo, dos cuarenta y ocho, creo que he dicho, ¿no?, ahora. Sí, que ahora esta rampa, cómo se ha visto, cómo salía de la curva el alemán y cómo se veía la pendiente, ¿eh? Estaba bajando aquí la cortinilla que tenemos, porque estaba el ordenador, ahora lo ha tocado, y estaba ardiendo, que le estaba dando el sol. Y ahí volvemos a ver a... 2-0-6. A Cancelara, que sigue acercándole, dos minutitos ya prácticamente tan solo. ¡Uy! ¡Uy, David López, eh! Sí, sí, sí. Ve también cómo le están sacando de punto y se ve el mezcaino del que es de Parn. David, hombre, ahora que va a llegar a lo duro, posiblemente a lo mejor ahí aguanta, ¿no? Si él es un poquito ambicioso... Eres él también, ¿eh? El esfuerzo de ayer se paga. Pero, David, si es ahí un poquito ambicioso ahora cuando vengan las rampas ahí seguro que ya la velocidad es otra y tus cualidades también se adaptan mejor a la escalada. Pero el ritmo que está poniendo Cancelara es tan asfixiante en un terreno que el suizo rueda francamente bien, que elimina muchos corredores. Cázar, también sufriendo. Este es Lauren Stendam. Vamos a ver que ahí van a... Mira, se ha apartado ya Cancelara, ¿eh? Se ha apartado ya Cancelara y entran ahora ahí Gustov y Arbesen. Bueno, estaba viendo quién era Euskaltel, pero bueno, he visto que está Samuel, sí. No, era Rubén. Y mira, también sufre Cunego. Sufre también el italiano del conjunto Lampre. Es lo de siempre, ¿eh? Te da rabia, ¿no? Eres generoso un día y otro día, al día siguiente te pasan factura. No, pero este es un ciclismo más humano, ¿eh? Euskaltel también. Vaya parlamera, ¿eh? Pues sí, ahí está Cancelara, que alguno se acordará de él ahora. Fíjate que el que ha desaparecido ahora es Boyd, ¿eh? Ya quedan ahí Arbesen y Gustov. Claro, de siempre. Nunca sabes tú si las primas te van a responder bien o que, bueno... A lo mejor Boyd se quiere estar cerca de Carlos Sastre. Vamos a ver en esta imagen aérea. No, no, no. No se ve a Boyd de momento. Fijate, es que han quedado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Yo creo que Samuel se ha cortado, ¿eh? Sí, sí, Samuel se está cortando, ¿eh? Quince corredores han quedado ahí, ¿eh? Samuel se está cortando también el corredor asturiano de Euskaltel. Ah, solo cinco. El solo llevo 24 kilómetros subiendo. ¡Qué bien! Ya estoy llegando arriba. No, Arbesen ahí incluso se está pasando un poco, ¿eh? Fíjate, Gustov no puede. Sí, sí, Gustov ha cedido. Bueno, bueno, Arbesen la que está preparando buenas piernas. Carlos va muy atrás, ¿eh? Carlos Sastre. Sí, sí. Bueno, bueno. Se ha apartado este hombre Cancelara de la cabeza de carrera y ha entrado Arbesen. Fíjense cómo ha cortado a Cúnigo también. Y ha entrado Arbesen que está haciendo muchísimo daño en los últimos seis kilómetros para el pelotón. Fíjense cómo Boyd prácticamente no ha podido ni trabajar. Se ha tenido que apartar también. Ha cedido también Bolodimir Gustov. Y Arbesen que está preparando una tremenda en el grupo. Samuel estaba cediendo y veíamos ya a Valverde y a Carlos Sastre también en la parte trasera, ¿eh? Del pelotón. Ahí vemos cómo siguen recogiendo corredores. Este es Kosmorenhout. Ahí está el bielorruso Sitzu. Y ahí vemos cómo Samuel se está esforzando para no quedar. Si este es Gustov, que ha cedido. Ha podido trabajar muy poquito, ¿eh? Porque Arbesen iba mejor que él. Pero es que se han quedado 15 corredores escasos. Ahí está Samuel que quiere volver a entrar. Sastre y Alejandro que van ahí en la parte trasera. Pero que van, bueno, yo creo que más o menos bien. Y ahí Samuel muy bien sufriendo vuelve a entrar. Bravo, bravo. Bravo, Samuel. Sí, sí. Ahí es la experiencia, ¿no? Ya un veterano de esta profesión. Ese cambio de ritmo que ha sido seco y que ha dinamitado todo. Pero ha sabido ser paciente. Guardarse un puntito para que si bajaba un poquito el pistón Arbesen poder entrar. Y así lo está logrando. Vamos a ver. Porque el empuje ya lo ha dado. O sea, ahora es simplemente mantener este ritmo hasta que tal vez un hombre como Andy Schleg decida probarlo. Tú crees mucho en Andy Schleg y ahí está el tío guardadito, ¿eh? Y si lo quiere probar, lo tiene que probar ya. Pero ya ven, ¿eh? Lo poco, la poca gente que queda. Hemos visto ceder también a Desel, a Cázar, dos de los hombres que estuvieron delante en la etapa de ayer. Y ahí están Colmenchoff, Evans. Luego está Van de Velde que está aguantando bien hoy ahí. Arroyo y Alejandro Valverde. Carlos Sastre, Samuel Sánchez, Kim Kircheng que va ahí atrás pero de momento va aguantando. 17 en total. Y ahí está Schumacher que va a ser neutralizado ya como pueden ver por el pelotón. Pelotón aguanta con dos minutitos aún pues el hombre que es cabeza de carrera, Peter Belitz. Bueno, aquí ya dan menos, ¿eh? 1'39 en el ordenador. Si es que a mí 2'11 me parece mucho, ¿eh? Por lo que estábamos viendo. 1'39. Probablemente es una diferencia más exacta entre cabeza de carrera y pelotón. Ahí está Stéphane Goubert también. Ahora he visto ahí al veterano francés del conjunto AG2R. Siempre es un corredor que suele acabar fuerte el Tour. Valjavec también está ahí. Vamos a ver ahí si seguimos haciendo el repaso con el helicóptero. Ese que aparece ahora Skadel Evans, Christian van de Velde, Tadek Valjavec. Está también Efimkin. Arroyo, Valverde, Goubert. Bueno, tres hombres, ¿eh? De AG2R. Samuel, Kirchen, Aers. Y Christophe Fromm junto a Sastre. Esta es la composición del grupo. Bueno, otro corredor de Barlow Ball, ¿eh? Se aguanta con los mejores. A este ritmo no se puede atacar, ¿eh? Porque además, ¿quién ataca? La superioridad numérica y de potencial que tiene el CSC no invita a atacar, sino a guardar, a guardar. Ese niño estaba haciendo gracia, ¿eh? Ahí tirando esa agua. Mira, Morenhoff quiere volver, adelantando a Schumacher. Esto demuestra que ahí se ha estabilizado un poquito el empuje. Y si es que la entrada de Arvesen ha sido durísima. Menos de tres kilómetros y medio para Peter Bellitz. A punto de coronar la Cua de Fer. Cuando lleguen arriba les quedarán 54 kilómetros para el final. Hombre, pues si no van a atacar aquí, lo mejor es que Arvesen levante un poquito el pie. Porque yo creo que para que llegue Gusteau. Luego hay un trayecto ahí entre el puerto de la Cua de Fer y el inicio de Arpedes que son 15 kilómetros todos muy llanos. Y si no, a ver quién va a tirar ahí. Yo creo que la tapa tal como va le favorece a la tapa. A Evans. Bueno, a Evans y yo creo que también a Menchor, porque Menchor tiene que hacer diferencia. Y luego lo que decimos, ¿no? Intentar recuperar los errores, el del antes y el de ayer. Y mira, si en el último puerto, ya que no hay bajada, le puentes un minutito, la carrera tú la vas a tener abierta hasta la última crono. La verdad es que si tiene que ganar uno de los dos, me inclino por Menchor. Sí, pero es un hombre que ataca más. Es que Kadele Evans sufre, sí, sufre y sufre mucho y lucha, pero no ataca. No es un corredor que transmita espectáculos, sino al contrario. No intentan volver ahí. Aquí yo creo que le ha dicho que parase un poquito el pie para que entre Jace Boy y Gustov, que es el hombre que está ahí cerquita ya de llegar. Pues sí, la verdad es que a TSC se le está viendo mucho, pero lleva la carrera de una manera un poco extraña, ¿no? Porque es lo que tú dices, en lugar de tanto ritmo, oye, Slec para adelante tú. Es que a ritmo ya han visto que no dejan a Kadele Evans. Entonces hay que ponerle un aprieto, que se vaya un hombre peligroso por delante. Seleccionar el grupo, pero luego un hombre que preocupe, ¿no? Que Andy Slay lleva nueve minutos de retraso, más el tipo que pueda perder la contra de los, y ahí habrá un margen, ¿no? Pero llevas la carrera un poquito a tu favor, no en contra, que la están llevando ellos mismos siempre en su contra. Porque llevan a sus rivales cansados, sí, pero igual que con una comodidad psicológica muy grande, ¿no? Que se concentra y dice, bueno, que me quedo, bueno, pues voy a tratar de ceder un minuto, no más. No llegan a romperlos nunca. La carretera que va a girar hacia la izquierda, con todas esas laderas tan verdes aquí en la parte alta de la crua de Fer. Puerto aún con más, un poquito más de vegetación, ¿no? Llega a los 2.000, pero no supera claramente esa altura. Y bueno, bueno, qué bonitas, ¿eh? Las imágenes siempre aquí en los Alpes, esa carretera que va subiendo, subiendo, casi hasta el cielo. Ahí a la parte final de la ascensión, 1'23". Y ahí sí, sí, está llegando gente. Está entrando ya el grupo de Shih Tzu también, apoyando ahí a Kim Kirshen. Ha habido un arreón muy duro por parte de Arbesen, pero no ha permitido que todo el mundo cogiera aire. Raboban lleva ahí tres hombres, lo que no han aguantado, ¿no? Después de ese momento de crisis... Aquí el viento les da de carga a Giranan y a favor. Ellos deben estar a tres, este a casi dos prácticamente ya para coronar. Una zona del 8%, el próximo kilómetro es al 8,8%. Poco menos de dos kilómetros ya para Peter Belitz, que sufre ahí. Se exprime al menos para coronar el puerto en cabeza. Dándose a conocer también para el gran público, el campeón del mundo sub-23 el año pasado. El eslovaco, Peter Belitz. Echando una ajeada a Alejandro Valverde a ver cómo viene la cosa por detrás. Como hemos dicho, ahí reagrupándose algunos corredores. Otros que seguramente desde los coches estarán indicando que han parado, que hay que seguir insistiendo como posiblemente Cúnego. Aquí el glaciar que comentabas, ¿no, Carlos? Sí. Que ahí, al ladito. Esto sí que tiene buena pinta, ¿eh? Al ladito de donde van a pasar ahora. La Crua de Fea. Ese es el pico del Entedar a 3.664 metros. Y el glaciar que hay ahí arriba. Poco más de un kilómetro, como pueden ver, para que corone el puerto de la Crua de Feaer, Peter Belitz. Ahí sigue Arbesen, ¿eh? Cómo se está aguantando el noruego. Encabeza de este grupo. Sí, sí, pero yo la verdad es que ha visto del ritmo el ritmo. Lanza corredores. Claro. Y que el que pueda o quiera que persiga, ¿eh? Es decir, no es que tenga que marchar a lo mejor los buenos, pero aprovechando a lo mejor el Galivier o la bajada del Galivier con la zona esa del Telegraf, un hombre como Boyce que hubiese probado marcharse para hacer luego de enlace. Ahora ya, claro, estás arriba, se va Andy Sleck. Los demás equipos también tienen algún representante y le van a dejar siempre a una distancia muy prudencial. O sea, este puerto al final han perdido una ocasión porque a ritmo, a ritmo ya han visto que no le dejan y siguen insistiendo siempre golpear siempre la misma piedra y ven que la piedra es muy dura. Entonces, tiene que cambiar de táctica y esa táctica no hemos visto que haya sufrido mucho cambio. Quieren asfixiar al líder, quieren demostrar una superioridad que la tienen como equipo, pero a nivel individual no tiene. Wenning también por la parte izquierda y ahí vemos de nuevo el glaciar ahí en la parte alta de este puerto de la crua de Fera al que se está acercando este hombre, Peter Bellitz. Antes veíamos ese rótulo con la lucecita roja que decía que le iban a cazar y según esa referencia era antes del puerto, pero bueno, parece que está aguantando ahí el corredor del... del conjunto Milram. Bueno, ya saben que los corredores sufren al límite ya en esta parte final del puerto. Y alguno que se ha recuperado, en cambio, en el grupo volviendo a entrar. Fíjate, es que Slector va atrás, preguntando, aquí dando pinta de exhibición, pero si tienes fuerza, gástala. Claro. Gástala. ¿Qué vas a hacer? ¿Lanzar también a Frank en la subida o a Carlos? No, no, por delante. Es que yo su oportunidad, insisto, se les ha pasado. O sea, aquí era un hombre, Andy, que lo tenía que haber probado desde mi punto de vista, que siempre respeto, que siempre hay muchas tácticas que se pueden ver. Pero sobre todo, primero haber lanzado algún corredor, a Gustav o James Boyd, en alguna escapadita de esas que siempre puedes... Si tú la quieres, la puedes provocar. Tú estás marcando mucho el ritmo de carrera. Le dices a Boyd que arranque. Se te van a ir tres con él, que se vayan, si te da igual. Pero luego, si ataca Andy Sleck, luego lo pueden aprovechar. Ya saben que los corredores sufren, pero ustedes pueden ganar buenos premios. También siguiendo el Tour de Francia, 905-445-589. O un mensaje de texto con la palabra Tour al 5589 para ganar una de las Wii que sorteamos. Y el premio final de 6.000 euros, 905-445-589. O mensaje de texto con la palabra Tour al 5589. 1-11. Se le va a coronar, ¿eh? Mira, fíjate, Casar también. Llega Sandy Casar. Bravo, ¿eh? Hombre, esto, ¿sabes a quién le va a venir muy bien? Desde el coche, al menos, para dar instrucciones a Starloza, ¿no? Yo creo que tendrá ahí cerquita tanto a Egoi, como hemos visto, como a Imar Zubeldia. Y pueden hacer un trabajo luego, pasado el puerto, descenso el llano y le pueden volver a meter. Aunque eso sí, no digo que la fatiga ya será tan grande que a ver luego cómo sube. Pero por lo menos te ves otra vez metido entre los mejores. Qué duros, ¿eh? Qué duros son los corredores. En lugar de abandonar, un corredor que está haciendo un buen Tour, que sabe que hoy no va a ganar. Pero fíjate, ahí sigue sufriendo para entrar de nuevo. ¡Vamos! Yo creo que ha pasado ya el último kilómetro. Está en el esfuerzo final para coronar en cabeza el puerto. Peter Vélitz. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, venga, 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 venga! Además, fíjate, incluso aquí ahora hay un poco de parón. Si había ido Andesleca por bidones, pues está repartiendo ahí entre su hermano, Carlos Astre. Y yo creo que era Boyd. Los dos han entrado, ¿no? Boyd y Gustav, los dos. Y ahora luego otra vez lo mismo, ¿no? Venga, va a tirar otra vez. Un kilómetro también, efectivamente, para el grupo. Ahí está Moncouty de nuevo. Junto a Moinar. Que falta Ismond Ford ahora. Un hombre que ya perdió tiempo en la etapa de ayer y además sufrió una caída. Ahí está Moncouty esperando al coche. Buscando algunos bidones el francés para afrontar ya la parte final de la etapa. Ahí están las imágenes de todos los veranos. La gente que aplaude a los corredores al límite del esfuerzo en los grandes puertos de los Alpes. Siempre ahí el público transmitiendo su energía también a los corredores. Para que sigan adelante, a pesar de la dureza de los puertos, del calor, de los kilómetros acumulados ya en las piernas. A 300 metros va a coronar en cabeza Peter Belitz. Por cierto que ahora, como dice Pedro, si me está ahí conectado, viendo noticias, pues la verdad es que tenemos una mala noticia ahora que darles. Y es que Saunier Duval ha decidido retirar la sponsorización del equipo después del hacer de Ricardo Rico. Así que esa sonrisilla que llevaba cuando le sacaron de la gendarmería, se la podría guardar en algún sitio. Porque a toda la gente que va a dejar ahora sin trabajo no le va a hacer ninguna gracia a sus tonterías. Ahí está, la cima del puerto, la cima de la crua de Fer. Para Peter Belitz, que también entra ahí en la leyenda del Tour. El jovencísimo corredor eslovaco del conjunto Milram. Rápidamente periódico al pecho. Y afrontar la bajada, con pocas opciones evidentemente de ganar, pero siendo protagonista, que también es un premio en el Tour. Ahí viene ahora de nuevo Arbesen con Schleck. Y el ritmo machacón, pero, en fin, al final de la etapa sabremos si sirve de algo o no, pero... Sí, servir de algo sí, para que haya mucha fatiga, para eliminar a alguno, simplemente a ver si eliminan a los que ellos quieren, ¿no? Que si fuese uno, pues a lo mejor podría tener esperanza, que se la atraviese el día. Pero en este caso son dos, incluso siempre hay que recordar, sin olvidar a Van de Belde, que también puede ser un tercero que te pueda dejar sin quiera, sin hacer podio en el Tour, ¿eh? Ahí va Cole, que quiere coger los puntitos de la montaña. Pero claro, es que esta es la carrera perfecta para Menchov y para Kadele. Menchov porque ha cometido algunos errores y los tiene que pagar, digamos, ¿no? Pero la carrera perfecta para ellas, y yo no tengo dudas de que Menchov en el último puerto va a hacer daño, ¿eh? O al menos lo va a intentar. Porque él sí que tiene que recuperar algo. Para afrontar la contrarreloj. Puede llegar a la par, digamos, pero con un minuto perdido quizá parece demasiado. Como les decía, recuerden, aquí siempre pueden ganar buenos premios. Os quedan cuatro consolas Wii por sortear. Y el premio final de 6.000 euros, 9-0-5-4-4-5-5-8-9. O mensaje de texto con la palabra TUR al 5-5-8-9. 9-0-5-4-4-5-5-8-9. O mensaje de texto con la palabra TUR al 5-5-8-9. Hay un premio final también de 6.000 euros para todos los que hayan llamado durante todo el Tour. Vamos a ver si tenemos ocasión de ver el paso de Astarloza. Porque yo creo que con estas indicaciones que puede estar impartiendo Igor González Galdeano a sus pupilos, les puede dar ese balón de oxígeno de poder entrar, ¿no? Aquí, si entras pronto, si estás bien acompañado, en esta bajada puedes comer, puedes recuperar un poquito fuerzas. En el llano, si te van acompañando bien, pues esos dos corredores que hemos tenido ocasión de ver que estaban con él en todo momento. Que la Imar Zubeldia llegó y Martínez puede hacer que al final pueda salvar con honor, ¿no? Esta etapa. Que luego te quedas en el PDB, pues te quedas. Pero por lo menos ya te quedas en el último puerto. Ya que si te quedas aquí, al final se puede acumular muchos minutos. Y de momento, ante la situación que vemos, yo creo que puede ser una realidad para el equipo vasco, ¿no? De mantener ahí a Astarloza en esas primeras plazas de la clasificación general. Bueno, de todas maneras ya había explicado en que Rika Goitea durante la etapa que, bueno, su opción era Samuel, ¿no? Para ver si podían pelear por un triunfo de etapa. La verdad es que yo insisto, creo que la subida final esa sí que va a ser muy violenta. Y ahí realmente va a ser difícil, ¿eh? Difícil aguantar el ritmo de gente como Menchov, como Sastre o incluso como Valverde, ¿no? Que pueden ser corredores que tomen la iniciativa. Aunque también es verdad que Valverde, yo creo que aquí ahora sí que tendría que pensar sobre todo en la etapa. Ya la general es otra historia, ¿no? Yo creo que Valverde piensa en la etapa. Hombre, primero tendrá que aguantar a los arreones que ya con eso casi es ganar la etapa, ¿no? Si los consigue aguantar luego esa fuerza que tiene el murciano le puede dar esa opción. Pero insisto que aún así va a ser muy, muy complicado porque tiene que hacerse una subida a cara, no a cara a perros, sino a cara a asesino y no concederse ninguna debilidad, nadie. Lo que pasa es que aquí al final ya a estas alturas de la carrera también las fuerzas se van igualando poquito a poco y eso es el gran inconveniente para, en este caso, para Carlos Sastre, para hacer un alarde y distanciar a hombres como Evans o Menchov. Mira esos caballitos allí que iban por un pequeño camino ahí en la ladera de la montaña, en la primera parte de descenso de este puerto de la Croix de Fer. Ahí veíamos a Cyril Dessel como entregaba bidones a sus compañeros. a sus compañeros ya tienen lo que les decía, que vuelve. Pero bueno, es que estamos de lo de siempre, ¿vale? Otra vez acumulamos corredores. El problema es que elimina a algunos que no nos gustaría que eliminasen, ¿no? Como hasta Arloza. Porque ya la llegada de Cancelara, a poco que de ritmo, pues a lo mejor con dos o tres minutos que ha llegado de retraso arriba, pues habrá recortado un minuto y hasta dos y a lo mejor hasta ya empieza a verles ahí al fondo. Pero si Cancelara empieza a poner ese paso que a veces solo él sabe ponerlo de velocidad, se le puede complicar integrarse en el grupo de los mejores al corredor vasco. Ahí veíamos toda la retención final del embalse para soportar toda la presión de esa cantidad de agua que almacenan ahí. Ahí a la izquierda son las curvas que tiene un poquito este puerto, ¿eh? Pero insisto, son curvas... las peligrosas son en herradura. En herradura, lógicamente, se trazan bien y sin mayores problemas. Las que te pueden engañar la salida, ¿no? Las que no ves bien al salir. Pero es que es un puerto cómodo para comer, beber y recuperar fuerzas para lo que vendrá de postre, el Alpe Duet. Ya comentábamos antes que esta mañana habían operado, para los que se han incorporado un poquito más tarde, la transmisión a Óscar Pereiro, que todo ha ido muy bien, que el médico estaba muy contento. Y el que estaba viendo ya la etapa, supongo, con ese puntillo de rabia, ¿eh? Después de encontrarse bien físicamente y de que una caída le haya eliminado. Y en principio, con el optimismo de la operación y de las pruebas que le habían hecho, que pensaban que a lo mejor ya hasta mañana le daban de alta. Así que, bueno. Buenas noticias, lógicamente, para Óscar Pereiro. No se debe llegar más gente, ¿eh? No, es que yo creo que... La llegada ahí de Cancelara va a dar ese empujoncito que hace que al final, ese minuto que a lo mejor pueda estar circulando ahora mismo hasta Arloza, no se recorte nada, bueno, de una manera cómoda. Supongo de todas las maneras que si en cualquier caso llegase a esa altura, ante cómo está desarrollándose estos momentos la etapa, seguro, seguro que nos lo mostrarán la televisión francesa. Este que sigue tu técnica, ¿eh? Si no puedo atacar subiendo, ataco bajando. Pero, claro, si se te pone a cancelar ahí, más vale guardar y aguantar los empujones que van a rear luego subiendo al pedueta algunos. Me da menos cada vez para la llegada de este gran puerto del Tour, que ha decidido muchas veces la general de esta gran carrera. El viento ahí, como dice Pedro, se nota, ¿eh? Que sopla fuerte. En contra. Pues eso es probablemente ya lo que van a encontrar en el valle, lo cual al pobre Belis también le van a acabar de reventar. Sí, pero bueno, Belis lleva ya alimentándose, ha escapado muchos kilómetros, pero Geron Pino, que ha comenzado esa aventura de puente, pues se le pone complicado. Ya, Bogondi, campeón de Francia. Pues no debe estar lejos hasta Roza, salvo que se haya venido ese momento de bajón y decir que le den, o que les den, ¿no? Y si no ha sufrido ese abandono, no creo que ande muy lejos. ¿Cómo ha arriesgado para entrar en el grupo? Y va un poco pasado en esa curva el francés Bogondi. 40 kilómetros para el hombre que es cabeza de carrera y, bueno, poquito, ¿eh? Kilómetro y medio, dos por detrás. Estará ya este grupo con Cancelara de nuevo tirando en cabeza. Desde la mañana, es Peter Belis, no se le ve tampoco derroche de facultades en descenso, ¿eh? Creo que se lo está tomando un poquito con tranquilidad. Ha perdido sus guías. Que era Sumaker. Yo creo que este ya es el inicio del segundo repecho, Pedro, ¿puede ser? No, no, no. Este es un llanito que te va a llevar a una bajada un poquito más pronunciada y al repecho ese que... Sí, pero por kilometraje puede quedar un kilómetro y medio, ¿eh? Que se arrastra, ¿eh? Sí, sí, este está en el descenso pronunciado ahora. Sí, 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 sí. O sea, Belis tiene que estar a punto de comenzar. Es que el repecho es durísimo. O sea, el repecho es de plato pequeño, ¿eh? Se ve, ¿no? Se nota. El repecho es de plato pequeño y... y como si fuese esa cámara lenta. No está Cancelara de nuevo trazando esa curva de herradura en cabeza del grupo. Ahí sigue habiendo un par de escalteles en la cola, que son Verdugo y Samuel, ¿eh? No ha llegado ninguno más de momento. Ahí se ha entrado Sinsu también un poquito antes que Bogondí. Ahí está el fotógrafo, a ver, pidiendo una alguna instantánea, pero... La serán sobre la bici. Lo serán sobre la bici. Ahora, que también son bonitas. No siempre hay que... Sí, sí, sí. Buscar la caída, ¿no? Además el careto que... Mira, 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 ahí está. ¿No? No, no, es que sigue bajando muy rápido, ¿no? A lo mejor lo ha pasado y no nos ha dado la imagen de él. No, porque yo creo que esa zona está, eso, ahora, 37 y medio de... Piensa que Riviere está... La parte alta del repecho está a 37. Sí, sí, no, yo creo que es esto. Ah, este, este, este. ¿Has visto cómo ha quitado el plato grande, no? Es que es un repecho. Debe tener 500 metros, no creo que llegue al kilómetro, pero vamos. Que vienes de manejar una cadencia y una alegría en el pedaleo que de pronto te empieza un cosquilleo así, desde el tobillo hasta la rodilla. O sea, te empiezas a llegar arriba al cuerpo y como son dos piernas te llegan los dos dolores a la vez, ¿eh? Todos esos picos ahí, cerquita de la crua de Fer, alrededor de los 3.600 metros. El Pic Blanc. Una zona donde se hace muchísimo... Hay muchos alpinistas, excursionistas, cicloturistas e incluso gente que hace kayak. También en los ríos. Pues Pino ha recortado bastante porque ya también está afrontando ese mismo repecho del que comentaba. Y ahí quitaba el plato grande también el francés del Buix Telecom, Jérôme Pinot. Un equipo que lo tiene muy complicado para ganar, pero bueno, está ahí gastando los cartuchos que tiene, ¿eh? Con Boe, Eclair, con Pinot. Y de hecho de menos a Lefebvre este año, ¿eh? Que siempre solía ser un corredor que pillaba alguna buena fuga en las etapas de montaña. Que me está llegando el dolor de las piernas, de que nos cambie a otra cosa, ¿sí? Ahora la de Peter. También me duele. No siento las piernas, Dios mío. Ay. Y esto es la bajada. Y esto es la bajada. Ay. Sí, sí, no, tiene razón este drama. Es terrible. Ay. Y estos empiezan también en el pelotón. Sí, mira, aquí hay más anosón del rabobán. Digo que... Sí, no, no han llegado muchos rabobán, pero no han llegado... Están Verdugo y Samuel por parte de Euskaltel. Como decíamos, se le están dando mejor los Alpes, ¿eh? De todas maneras al equipo naranja. El paso por los Pirineos, que siempre ansían ante su público. A qué les apetece, ¿eh? Venir a ver todo esto. En helicóptero. Bueno, si vienes en coche también ves algunas cosas, ¿eh? No hace falta, ¿no? Todos podemos... Pero hay que andar a pie mucho, ¿eh? Bueno, bueno. Hay que andar mucho a pie. Este ya ha terminado el repecho. Por fin. Sí, ahí está acabando. Ahí está acabando ese repecho. Para Peter Belitz. Gran protagonista. Ha sido el que ha forzado la fuga. Y la está manteniendo hasta muy, muy lejos. Ahí aprieta Pinot también, que está acabando el repecho. La verdad es que está recortando mucho, ¿eh? Ahí se está encontrando a gusto. Y fíjense. Creo que le deben quedar nada. 20 segundos, ¿eh? Aproximadamente. 20, 30 segundos. Respecto a Belitz. Ahí todo el mundo se abre porque el repecho hace daño. Y Cancelara, claro, no está ya para hacer... Y Arbesen, Arbesen también. Y se va hacia atrás ahí. Se va hacia atrás. Recuerden que es una jornada larguísima. Van a ser más de seis horas encima de la bicicleta para los corredores. Que han arrancado a las 11 y 25 en el recorrido neutralizado. Y van a acabar pasadas las 5 y media de la tarde. Y para los que no quieran venir, pues el Tour se lo enseña, ¿no? Estos paisajes fantásticos aquí en los Alpes. No, la verdad es que tiene razón, ¿eh? Además, es por un precio módico. Aquí en helicópteros con lo que se ve mejor, ¿eh? Con un precio módico se lo enseñamos. Simplemente es darle al dedo. La 2. Conectar. De Televisión Española. Bueno, yo creo que aquí a lo mejor sería bueno que le mandasen parar. Con Jerome Pino va a venir el marco. Yo creo que ya dices, venga, yo no voy a ganar, pero hasta el final. Mira, ahí va mirando. Y por eso sabe que se está acercando. Pero ya no es por eso, sino por el propio corredor. Y de, venga, tranquilo, que viene ahí uno. Come un poquito más. No parar, pero sí que no te estreses ni te exprimas demasiado. Que todavía queda un buen trecho de la carrera, de la etapa de hoy. Y duro. Están a 26 kilómetros para el final ahora. Les quedan 11 aproximadamente para comenzar la ascensión. 11-12 kilómetros para comenzar la ascensión al Alpdué. Ay, no, perdón, perdón. Que esto es más lejos, 37. Sí, sí, que es Riviera Lemón. Quedan 21 aproximadamente para llegar a pie de puerto. Y fíjate, ahí Arbesen que había sufrido, pero se recupera y quiere volver a llegar con sus compañeros. Bueno, como gana un CSC va a ser una fiesta, ¿eh? Porque como les decía antes, eso está lleno, ¿eh? Hay cantidad de hoteles que yo no sé si son invitados o gente que organiza cosas, pero con pancartas del CSC pintadas a dos kilómetros o a un 800 de meta. Hay una zona de todos los aficionados de este equipo. Sí, pero tenemos la sensación que ellos luchan más por ganar el turno, ¿no? Sí, pero así tampoco sé si lo van a conseguir, ¿eh? Porque lo que decimos, es decir, Carlos mínimo necesita dos minutos y cuidado, ¿eh? Es decir, y con eso a ver si le valdría, pero es que Frank necesita más. Es decir, hombre, no sé si a Evans le vas a sacar tres minutos en la subida a firmar al Alpe Dubez. Tiene que darle a tu amigo, ¿eh? Lo intentará. Hombre, mi amigo está ahí, ¿eh? Lo que pasa es que le mandaste aquel email para los Pirineos. ¿Cómo no le recordaste el de los Alpes? Ah, no, no. Sí, le mandé otro. Oye, recuerda que Alpes, que en Pirineos te veis muy benevolente, ¿eh? Dice, no, tranquilo, es que yo me reservo para el final del Tour. Y ahí está. O sea, el problema es que me da miedo. Como ha habido tanta fiesta esta noche, que haga fiesta también y no de bien, ¿eh? Se habrá divertido aquí con todos los belgars y los holandeses. A lo mejor ha hecho amigos de otros países, que hay muchos, y a lo mejor empieza a repartir y no deja aquí a nadie. No, no perdona a nadie, reparte a todos. Sí, mira, ya está teniendo el coche que sigue. Sí, pero se ha vuelto a animar, ¿eh? El eslovaco estaba rodando bien en esa bajada. 1'45 entre cabeza de carrera y pelotón y ahí intercalado ahora Geron Pino. Bueno, si alguno preguntaba de qué amigos hablamos o de qué amigos hablamos, es del Noisy Masou. Noisy Masou, el hombre del mazo. O la pájara para... Que es más clásico este adjetivo también a esos desfallecimientos del corredor. Hoy sí que es verdad que tiene pinta de liarse a repartir. Sí, sí. Es que según está... ¿Veis? Solete ahí todo el día, el esfuerzo de ayer, pim, pam, pum, le van a faltar brazos, ¿eh? Para repartir golpes. Ahí está, Arves, en lo que decíamos, ¿eh? Se ha recuperado ahí después de ese repecho que le ha costado mucho y vuelve a tirar. 1'50. Si le faltan brazos, llamamos al doctor Octavius. ¿Sabes cuál es el doctor Octavius? No. El de Spiderman 2, Octopus, ese que tiene brazos mecánicos, ¿no? Pues si no le... Yo tengo niñas y más mayores que los tuyos. No me llevaban a ver estas películas. ¿Spiderman y Spiderman 2? No, yo veía otro tipo de películas. El doctor Octavius. Bueno, pues eso. Le encargamos ese diseño de la productora de televisión para el Mishima Show y así tiene todos los brazos que quiera. O sea, 8, 10... Yo dominaba la gama de princesa por sorpresa y cosas de esas que eran muy interesantes. Sí, además te queda bien eso. Estaba rodando bien ahora en la bajada, Gerón Pino, el francés. Ocho segundos sobre la cabeza de carrera y hasta el coche de dirección también, dejando pasar al francés. Y 1'50 prácticamente, como pueden ver, respecto al grupo de favoritos. Pasa que 8 segundos en bajada, pues son más de 100 metros y entonces termina... Ay, ay, sí que le tiene. Termina a veces de no verle visualmente, aunque... La moto ahí le ha ayudado... Bueno, ya los ve a todos, ¿eh? Sí, sí, los tiene ahí, sí. Ya los ve a todos. Final de la bajada en Alemón. Bueno, un poquito antes de llegar a Alemón. Le debe quedar poquito ya. Unos 4 kilómetros de bajada. Pino, que está arriesgando ahí para meterse en cabeza de carrera. Fíjate, no acaba de llegar, ¿eh? Parecía que estaba ya echándose encima, pero... Están rodando los dos muy rápido. Sí, sí, te están teniendo ahí un pequeño curso. Sí, porque ya están entrando en esa zona donde casi casi el pedaleo no te da, ¿no? Claro, es mejor dejarte llevar y esperar a que... A que te coja, ¿eh? Sobre todo porque el otro viene más de refresco, ¿no? Al menos con menos cansancio psicológico de estar siempre metido en la etapa, en la carrera. Y debería de aprovecharlo, pues, para tomarse también un pequeño descanso. Ahí va a entrar Pino, la moto que le deja pasar. Ya ahí conecta, como pueden ver, con Peter Belitz. Un eslovaco y un francés, pues, en cabeza de carrera. 1'52", la ventaja que tienen respecto al pelotón. Ahí está. Hemos disfrutado con la bajada de Pino, que le da el golpecito ahí para que siga con él. Va a conducirle en este tramo final de bajada. Tenemos que hacer un corte antes de las 5 de la tarde. 3 minutos y de nuevo estamos con todos ustedes. El pelotón a 1'50". Ahí, como Gerón quiere colaborar, ¿no? Sabe también la fatiga que tiene que tener este hombre. Y quiere ser un poquito más generoso, aunque también en algún momento le indicará con el codo, ¿no? O apartándose, simplemente invitando a que también entre a los relevos. Aquí recuperamos el grupo del líder, el grupo del maillot amarillo, donde van todos los favoritos de este Tour de Francia. Y de momento, bueno, pues sin tener más noticias para podérselo contar a todos ustedes de por dónde andará Miquel Astarloza. Insisto, no creo que esté muy lejos, pero claro, la llegada de Fabián Cancelara ha sido una auténtica pena, ¿no? Porque el parón que estaba produciéndose era bastante importante y esto te anima, ¿no? Anima muchísimo a poderte meter aquí. Es duro, ¿no? Y es que el ciclismo es así. Te quedas, pero siempre con la mentalidad de entrar. Entras, te vuelves a quedar a lo mejor, pero siempre tienes la mentalidad de entrar. Es una ambición y una mentalidad que hay que tener, porque al final es la que vale, ¿no? Esa constancia en el sufrimiento, en tirar hacia adelante, la que te permite finalmente hacer esas buenas clasificaciones y ganar carreras. Ahí vamos al grupo. Y la G2R, con muchos corredores también. Hemos visto ahí que estaba Valchave, que estaba Goubert. Estaba también el ruso Efimkin y había entrado también de nuevo Dezel. Esto ya es tan abajo, ya, sí. El lago de Berni, que forma parte de toda la estructura hidroeléctrica que veíamos antes también en el embalse de la Grand Maison. Ahora van a rodar por esta, bordeando siempre este embalse. Luego ya sí que van a bajarlo, pero bueno, es una bajada que debe tener 400 metros, pero ya sí que es todo, todo, todo muy llanito hasta el pie de Bourdieu-Saint. La población donde da arranque, ¿no?, a este último puerto de la jornada y final de etapa, que es el Alpe Duet. Quedan 14 kilómetros aún para llegar a los de cabeza. Bueno, ahí están parando un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí están intentando recuperar, dándose un poco de aire también los corredores del conjunto CCC. Yo es que no sé. Llevan la carrera un poco rara, ¿eh? Bueno, están ahí que no le sale lo que ellos quieren, yo creo. O sí, no sé. Han llegado al llano ya los de cabeza y está llegando ahora, como pueden ver, el pelotón con Cancelara, que ahora está dando un puntito de respiro, ¿eh?, al grupo. Ahí están los de cabeza junto al lago de Berni. Y el embalse que hay también con el mismo nombre, que forma parte de toda la estructura hidroeléctrica de este embalse que veíamos antes en la parte más alta del Grand Maison. Ahí ven en esa carretera que va por encima de este embalse por la que estaban pasando ahora. Hoy van a llegar ya los corredores. El grupo del Mallota Amarillo que tiene ahora dos minutos. Recuerden que ha conectado Pinot con Peter Belitz. Y ahí ya de nuevo Cancelara que empieza a poner un poquito de marcha. Ha dejado respirar a todos un momentito y ahora ya vuelve a rodar el suizo. Este sabe que no va a poder hacer mucho en el puerto y ahora hay que acabar de entregarse. Ahí van a meterse en ese pequeño viaducto, ¿no?, que han hecho encima del embalse. Hemos visto antes a los de cabeza, a Gerón Pinot y a Peter Belitz. Lo que pasa es que este empujoncito ya sí que va más ordenado, ¿no? Y le van a dar ese puntito de velocidad que vamos a ver qué pasa en carrera. Sí, sí, ahí hay un puntito, efectivamente. De nuevo vuelve a entrar fuerte el equipo de Vierneris. Recreándose ahí en esas imágenes nuestros compañeros de la televisión francesa. Ya saben, ¿eh? Con el Tour también pueden ganar buenos premios. Con una llamada al 905-445-589 o un mensaje de texto con la palabra Tour al 5589. Una de las cuatro consolas Wii que quedan por sortear o el premio final de 6.000 euros. 905-445-589 o mensaje de texto con la palabra Tour al 5589. Arbesen también, que no puede concursar, pero está trabajando mucho. Pero... Quiere concursar... Bueno, no puede concursar porque no quiere. Sus compañeros, claro. Si quisiera, sí, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que hay que decírselo. Uy, hijo, ahí la moto. Bueno, bueno. Sí, sí, ha podido provocar una caída de una manera absurda, ¿eh? Absurda. Bueno, estaba un momento contactando con Igor González Galdeano, preguntando por lo que estaba diciendo ahora de Astarloza. Que no, que va dos minutos de este grupo. O sea, que imposible ya que va en un grupo de corredores, pero que, que nada, ya bastante entregados, ¿no? Massime viendo ya un poquito esa organización con Arbesen y con Cancelara. Bueno, pues una pena para Miquel que va a perder algunos puestos más en la clasificación general. Era décimo tercero. Estaba a ocho minutos en el Gipuzcuano. De todas maneras, es un corredor todo punto honor, ¿eh? Siempre pelea hasta el último metro. La verdad es que es un placer seguirle y verle en las carreras. Ese tramito de descenso después del embalse. Pasada ya la localidad de Alemón. No, ahí están, ahí están en Alemón. Ahí están los de cabeza en Alemón. Bueno, si aquí los que están ya son los que van a hacer la subida, ¿no? Y bueno, los que van a hacer la subida van a ser cuatro o cinco, ¿no? No, y está el tramo este que había de bajada ya final. Pero vamos, que nada, como han visto, nada, ni 500 metros a lo mejor. Y todo ya es muy, muy llanito. O sea, ahora sigue siendo para todos, ¿no? Para todos los que no tienen que ir trabajando ahí mucho. Momento para comer, recuperar un poquito más las piernas. Y si se tercia ya a unas piernas muy, muy castigadas en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Ahí ven ya esas largas rectas. Ahora van a conectar con la carretera, digamos, que viene de Grenoble, camino de Burdosan. Y afrontar la subida final aquí al Alpdué. 24 kilómetros para el final. Dos minutitos. La ventaja para Belitz y para Gerón Pinot. Ahí sí, unos 30 corredores aproximadamente. Los que se mantienen en este, en lo que es ya el grupo principal. 35 corredores exactamente. De ellos españoles están Samuel Sánchez, Alejandro Valverde. David Arroyo. Y aunque no lo hacen constar, yo creo que he visto también a Gorka. Yo creo que Gorka Verdugo sí que había vuelto a entrar. Ahí está la pancarta de los últimos 25 kilómetros. Y Carlos Astre también, ¿no? O ya le has dicho a Carlos Astre. Sí, bueno, y Carlos, perdona. Sí, sí, claro. No lo había dicho, pero perdón, perdón. Carlos Astre también, sí, sí. No sé, ahora veo si Gorka ha entrado o no finalmente. Sí, sí. Había dos hombres del Euskatel y yo creo que era Gorka también. Sí, yo creo que sí, pero... Y Samuel. ¿Qué pasa? Que ahí en el ordenador no te lo... No te lo cuentan. No, no me lo pone, no me lo pone. Ahí van los dos. Esta es la conexión, ¿eh? Con la carretera que va directamente ya hacia Burdosans. Ahí en dos minutitos llegará el pelotón. Últimos siete kilómetros ya para estos corredores. La verdad es que Gerón Pino muy, muy generoso, ¿eh? Yo pensaba que iba a reclamar un poquito más colaboración, pero sabe que a lo mejor el eslovaco no tiene mucho, ¿no? Vamos a ver, aunque ahí parece que quería adelantar el hombre del Milran. Aquí es el impasse, ¿no? Para llegar esa montaña que ven ahí enfrente, en esa forma de cono. Pues un poquito ahí a la derecha es donde está en su cima la estación de esquí de Alpe d'Oe. Un pueblo que comentábamos hoy al inicio de esta transmisión. Que todos tenemos la sensación que se ha hecho muy famosa en el mundo entero, gracias siempre a estos finales de etapa del Tour de Francia. Fíjate el viento, ¿eh? Sé que está entrando fuerte ahora. Estos que están a punto de llegar también ya al cruce final para coger la carretera camino de Burdosans. 1'48". La diferencia con respecto a cabeza de carrera. Ahí está Kreuziger, el checo del conjunto Líquigas. Hemos visto cómo sufría también ya su compañero Vincenzo Nivali, al que se le está haciendo larga esta última semana del Tour de Francia. Ahí al fondo está el cruce. Vamos a hacer ya la última pausa para poder ver completa la subida a Alpe d'Oe. Es el momento clave de este Tour de Francia 2008. Hasta ahora. Ahí sigue ahora, ¿eh? Ahí sigue Arbezen gastando ya estos corredores lo que les quedan porque saben que la primera rampa del puerto es durísima. Sí, pero yo pensaba que... Sí, atacar a Andieslec también. No, no, ya no. Atacarlo intentará a lo mejor. Ya no, no, ni atacar a Andieslec. Ahora es... Hombre, es que ahora ya... Es todo a ritmo. A ritmo hasta que... O Fran o Carlos, uno para la... Desde adelante y desde lejos. Porque si no, no se mete en tres minutos, Pedro. Tú lo sabes mucho mejor que yo. Salvo que el hombre del mazo reparta bien dado, ¿eh? Pero ante el sufrimiento agónico que siempre tienen hombres como Kade, Levan, Simen, Chou, siempre se te hace complicado que vayan a ceder tres minutos porque tú cedes y él se... Desconectas un poquito de la carrera y decir, bueno, me he quedado, pero como si fuese una contra lo hasta arriba. A mi paso, a mi paso, a tope, a tope. Y al final, sí, te meten un minuto, un minuto y medio, pero ellos saben que todo el tiempo menor que cedan son garantías de meterse con opciones a ganar el Tour. Y es el problema que tienen hombres como Cole o Sastre o Fran Schleck. Bueno, pues pancarta de 20 kilómetros ya para estos dos corredores y ven cómo les va bajando la diferencia. 1'45 ahora ya. Recuerden que en el grupo que viene por detrás, la montaña que avisa ya de la llegada de nuevo del puerto, están Evans y Aers de Loto. Sastre Arves en los hermanos Schleck y Cancelara de CSC. No, y yo creo que también ha entrado Boyd, ¿no?, también. No, Boyd no, Gustov. O Gustov, bueno, sí, yo creo que aquí faltan algunos, ¿eh? Samuel Sánchez, Igor Cadeus, Caltel, Alejandro Valverde y David Arroyo de Quetz de Parm, Kirchen Isitzu de Columbia, From the Barlow Wall, Kunegoy Smith de Lampre, Fofonov de Crédit Agrícol, Col de AG2R están Efimkin Valjavec y yo he visto también a Goubert. ¿Quién más? Col de Gerold Steiner, Menchov, Morenhaud y Benning, Peter Wenning de Rabobank, Cázar de la França de Gémo, Inar y Moncutí, de Cofidis, Iván de Belde, el corredor del conjunto Garmin. Sí, sí, fíjate, ahí está Gustov, ¿eh? Carlos ya, lógicamente, bien situado con col a su rueda. O sea, yo creo que Col es el que tiene que dinamitar, ¿eh? Hacer una apuesta arriesgada. Lo que pasa es que yo creo que ahí te entra la duda. Dices, vale, ¿el turno voy a ganar? No, ¿no? Pues igual pilló la etapa, ¿no? Que es la apuesta que puede ser un poco más segura, ¿eh? Por eso siempre acabas viendo que los ataques así un poco valientes cada vez se hacen menos, ¿no? En fin, ya veremos a ver cómo acaba esto. 20 kilómetros ahora para el grupo. Ahí está el maillot amarillo. Frank Schleck, un hombre que ya sabe lo que es ganar aquí. En Alpe d'Huez. Y eso, lógicamente, será una motivación especial, ¿no? De conocer en pleno esfuerzo este puerto. Pero, claro, muchas veces los puertos son los mismos, pero tú llegas en otras condiciones, con una fatiga o con una presión diferente. El set maillot amarillo siempre te da una fuerza especial, pero también si te sobrellega la crisis, también a veces es una crisis especial de derrota. Y es un peligro que puede correr siempre el Lusenburg, es líder de la carrera. Esas imágenes de ya del helicóptero que busca la subida del puerto. Esas 21 curvas, todas marcadas con el nombre de los ganadores. En plena subida pasan primero por la Ferriere, el guard de Dosdans. Luego a seis kilómetros llegan a Huez. Y a dos y medio entran ya en el Alpe d'Huez. Impresionante, ¿eh? Este es precioso. O sea, es la zona de Huez. Y luego ya arriba, un poquito más arriba, ahí está la estación donde hay tanta gente esperando. Sí, sí, precioso. Este plano yo no sé si lo había visto, ¿eh? No, yo no tampoco. La verdad es que muy bonita esa imagen, muy bonita. Levanta el brazo Pinot. La verdad es que ahí el viento tiene... Se nota, pero tiene que entrar a favor, porque está rodando muy rápido, ¿eh? Sí, sí, no, no, estaba entrando a favor. Ya vimos antes de llegar a esta carretera que estaba entrando en contra y como en todos los valles, insisto, ¿no? O a favor o en contra. Y si antes entraba en contra, ahora significa un poquito a favor. Bueno, un poquito bastante a favor. De repente los valles que son durísimos, ¿eh? Para los corredores después de tantos kilómetros de esfuerzo. Ahí está Didier Rus, el excorredor, ahora director del conjunto Buix. 17 kilómetros, un poquito menos. Llegando, ahí anuncia la pancarta del último kilómetro para el sprint de Burdozans. Y a la salida, les queda otro kilómetro aproximadamente. Es decir, en dos kilómetros y estarán ya en el puerto. Y otro kilómetro como mínimo les debe faltar para llegar ahí a los hombres del pelotón. Ahí se está entregando de Cancelara con Gustov y con Arbesen, reduciendo la diferencia. Ahí están los tres corredores de AG2R que les citábamos. Desde el Valjavec y Guber. Y bueno, ahí está Finkin, hay un cuarto, un cuarto corredor. A ver cómo se exprime, ¿eh? Cómo se exprime Arbesen. Ya sabe que todo lo que tenía que hacer en este tour prácticamente lo ha hecho. Ganar una etapa y un gran trabajo para su equipo. Y está dando ya su último esfuerzo, porque ya de aquí a París la carrera va a ser muy diferente para él. No, además él ahí disfrutando, ¿no? Porque él va a desconectar y además cuando uno desconecta de la carrera después de haber hecho esa exhibición que está haciendo ahora mismo, pues te da, te haces crecerte un poquito en tu confianza, ¿no? Alimentas un poco tu ego. Luego se hubieras hecho unos torros, pero la sensación de sentirse poderoso y envidiado por muchos de esos corredores que van ahora ahí a rueda. Es una sensación que él desde luego ahora mismo estará sintiendo. Los de cabeza que están ya en Burdosans acaban de pasar el sprint y ahí está llegando también el grupo de los favoritos. Ahí está el paso por esta localidad también con sabor a Tour de Francia. A la salida, tomarán un cruce. Ahí está la gasolinera. Nada, les quedan 500 metros para tomar un cruce hacia la izquierda. Esa es la pancarta de los últimos 15 kilómetros y comenzará la ascensión al Al-Due. Ya saben, brutal la primera rampa. Vamos a ver si hay algún valiente que realmente quiere romper la carrera desde el inicio. Jerón Pino, Peter Belitz, cabeza de carrera y tirando a Arbesen. Y de hecho, todo ese conocimiento que sabemos, Andy Schleg está preparado para ello porque está sacrificando a los tres hombres extras que lleva ahí CCC, como es Arbesen, como Cancelara y Gustov, porque normalmente a lo mejor te guardas un nombre de esos tres, pero están entregados los tres a llevar aquí un ritmo de auténtica velocidad en una etapa que está siendo durísima a pesar de que no haya muchos ataques, pero ahí siempre hay mucho ritmo. Recuerden que ya tienen 195 kilómetros en las piernas. Prácticamente ya seis horas encima de la bicicleta y ahí están girando ya. Cogiendo el camino que da acceso al puerto. Nos queda girar un poquito hacia la derecha y la primera rampa. Brandy Schleg, lo que decíamos, si tenía que atacar tenía que ser antes. Ahora lo que puede hacer es otra vez meter ritmo, 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 endurecer y que alguien se lance desde lejos. Recuerden que Menchov también, si quiere ganar el Tour, tiene que recuperar tiempo. Él ya ha ganado etapa en el Tour de Francia, lo hizo hace dos años en Beret y yo creo que su apuesta es el Tour de Francia. Puede hacerlo también, ¿por qué no Carlos Sastre? Menchov puede esperar, como ya hemos comentado, a lo mejor los últimos cinco kilómetros de la ascensión. A ver, probar. Luego habrá que también las piernas como van respondiendo. Pero Indy Schleg, yo creo que se va a poner desde abajo y a tope, a tope, a tope, esperando que pase alguien, un problema, alguien de los elegidos, posiblemente Evans y Menchov, para que pueda sobrellegar ese ataque de Carlos Sastre. Qué poquito le queda al plato grande en las bicis de los corredores. Ahí giran a la izquierda y arranca ya la primera rampa del puerto. Un minutito de ventaja para los dos de cabeza, ya saben, tanto la general como la etapa está aquí, en el pelotón de los favoritos que ha tomado ya el cruce hacia la izquierda y está preparado ya para llegar a la primera rampa del puerto. Van a entrar ahí, que alguno va a chocar, ¿eh? Como lobos, mira, Menchov ya está progresando, con la gente de Raboban, fíjate por la izquierda. Quieren también llegar ellos en cabeza. Ahí está Peter Wenning, Johan van Sumeren, Cosmorenhout, Mario Ayers, ahí ya se aparta Arbesen. Dice, te ha tocado la China, te toca, Fabián. Y ahí está Fabián pegando el último arreón. Ahí se va Pinó, Belic lleva una fuga terrible, un día terrible de fatiga para el eslovaco, que va a ver ahora la otra cara, de la carrera. Este puerto va a ser larguísimo para él. Giro a la izquierda y aquí ya comienza. Y Arroyo también progresando, ¿eh? Arroyo también progresando con Valverde. Y ahí está la primera rampa del puerto. Pero yo fíjate, Valverde al final es un hombre que corre mucho a cambio de ritmo. Pero yo aquí dejaría, o sea, desconectaría un poquito porque se va a subir muy fuerte y luego la gente va a tener un momento, un bajón importante. Y luego, si tú vas a tu ritmo puedes volver a entrar, ¿eh? Van pasando los coches y os está acercando el pelotón. Ahí es Gustov, ahora el que da continuidad. Carlos que mira hacia atrás, busca a sus rivales. Ahí está Menchov, ahí está Evans y ahí está Schleck. Un poquito más atrás, Alejandro Valverde. Y el momento que se aparte Gustov, atención, ¿eh? Ahí parece que Carlos ya se mueve. Sí, sí, arranca Carlos, ¿eh? Arranca Carlos desde lejos. Vamos a ver, con valentía, bravo Carlos. Y fíjate, Schleck, Andy Schleck se aparta ya, ¿eh? ¿Qué ha hecho toda la etapa? ¿Qué ha hecho toda la etapa? Y ahí dejando hacer un poquito Menchov que sabe que necesita diferencias y que se marcha con Carlos Sastre. Y Cole. Espectáculo a la grande. Y Cole que no se lo piensa y ayuda sin querer acá del Evans que siempre encuentra un colaborador en carrera, ¿eh? Mira, pero ahí le deja un poquito, ¿eh? Ahí le deja a Evans. Sabe que a Menchov le tiene que vigilar. Y ahí sube un compañero, Mario Aers, que quiere echarle una mano. Ahí Moncuti que también quiere probar. Arranca por la parte izquierda. Andy Schleck que se ha agarrado ahí ahora a su hermano. Bueno, bueno, qué cambio de ritmo ahí de Aers, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora que ese es el típico cambio de ritmo que te saca de punto, ¿eh? Ha llegado con mucha fuerza Mario Aers. Sí, eso puede ser peligroso porque le puede dejar cogiendo un término del ciclismo muy atufado acá del Evans, a su líder, ¿no? Es mejor siempre coger de una manera progresiva. Kirchner también sufre en la primera rampa del puerto. Que es que quedan 13 kilómetros todavía. Por eso ahí es peligroso. Bueno, ha probado ahí primero Carlos. Y llega ya. Y vuelve, vuelve, vuelve. Sí, claro. Es que ha dejado totalmente reventar lo que te decía a su jefe. Bravo, Carlos. Bravo. Qué valentía, ¿eh? Probándolo. Con ganas. Ahí Menchov que con prudencia quiere llegar pero no lo tiene claro, ¿eh? Yo lo que tú decías. Menchov sabe que esto va a ser una aventura muy larga. Y ahora se va solo. Esto sí que es importante porque es una lucha de tú a tú prácticamente. Carlos Sastre contra todos pero es un esfuerzo que te merece la pena, ¿no? No te llevas a ningún hombre como anteriormente a Denis Menchov. Está 49 segundos en la general. Bueno, bueno. Y si fuera líder y si ganara la etapa no se lo pierdan. Pues va por ello, ¿eh? Mario Aers... Darío... Mario Aers. Mario Aers, sí que... que va trabajando ahí, ¿eh? Ha doblado ya Pinot como pueden ver y es cabeza de carrera la Bulense. Ganador hace años ya de una etapa a la Isla Estermes. Vamos a ver lo que puede aguantar Mario Aers de que puede ser una de las claves también de la etapa. Ahí sufre Samuel. Pero Mario Aers sensacional, ¿eh? No ha tenido equipo... Y el momento más importante para su compañero y líder del equipo Kadelevanz. Y lo cual que ahí va con un puntito extra, ¿eh? Fíjense como Cole le deja ir. Está forzando mucho a Aers. El grupo no tiene claro que ese sea el ritmo que hay que llevar ante una subida tan larga. Está bien, ¿eh? Está bien que haya dudas en el pelotón en el grupo de los favoritos. Ahí se aparta Cole. Le deja la tostada a Schleg pero la tostada ahora es de Menchov, ¿eh? Y de Evans. De Evans, perdón. Moncuti quiere firmar. Prueba el francés de Kofidis. La verdad es que ahí lo que hubiera venido bien es que no hubiera ese tipo de corredores que están... Pero le están dejando bastante solo, ¿no? Tiene que dar la cara en el día de hoy que a de Evans, ¿eh? Ahí va Moncuti, efectivamente. Cole que siempre reacciona. Está nervioso. Yo creo que él quiere ganar la etapa. Sabe que tiene una oportunidad muy buena y no quiere perder la opción del triunfo de etapa. Ahí va Moncuti. Cole que vuelve a mirar hacia atrás. Vamos a ver ahí a Samuel que no acaba de entrar, ¿eh? No acaba de coger el ritmo. Este es Menchov, yo creo, ¿eh? Ese pedaleo de Menchov. Sí, sí, crisis. Crisis de Menchov, ¿eh? Menchov que ha visto que los cambios de ritmo desastre le hacían daño. Y mira, y a él se le está diciendo que se ha quedado que se ha quedado Menchov, le estaba diciendo acá de Levas. Pues mal punto, ¿eh? Para quedarse aquí, ¿eh? Todavía quedan como en 12 kilómetros. Bueno, pues la crisis la tira ahora Menchov y luego la puede tener el otro, ¿eh? Queda mucho para el puerto. Queda mucho para el puerto. Venga, Carlos, tú haz tu carrera, olvídate de todo, caminas. Otra rampa dura, ¿eh? Otra rampa dura ahí. Esa zona del 8,5, del 9% aproximadamente. Finking metido ahí con los de cabeza. Alejandro Valverde, Frank Eichlec. Espectáculo al máximo en la subida al Peduez, como siempre. Sí, pero Alcol ve que le aguantan esos cambios de ritmo y aquí está levantando un poquito el pie. Estos cambios de ritmo pueden ser buenos siempre para Carlos, para poner un poquito de tierra de por medio. Ahí va Van de Velde y Valverde, ¿no? Que está con ese puntito de decir, oye, si no fuera Carlos igual por ahí, lo probaba yo. Tranquilo, que esto es muy largo, ¿eh, Carlos? Que esto ha empezado de una manera fantástica y ahí arranca Alcol de nuevo. Ahí arranca y ese es un cambio de ritmo duro. Vamos a ver a Evans que ahí quiere salir. Qué tío Evans siempre mira y siempre sale Otto. Ya ha salido Zimkin. Ah, pero Col va a volver a parar, ¿eh? Col va a volver a parar. Ahí, de hecho, ya ha levantado un poquito el pie. 14 segundos. La ventaja que tiene Carlos Astre, recuerden, a 49 segundos en la general. Vamos, Carlos Bravo, para arriba. Vamos. Venga, venga ahí a ritmo. Queda mucho, lógicamente, él sabe que tenía que atacar desde lejos un parón importante. Y es importante también que le saque diferencia a Menchov, Para el podio, al menos. Ahí estaba arrancando un AG2R, Fimkin. Y ahí va Andy Schleck a vigilar. Bernard Cole, ahí no ha salido ahora Evans. Vamos a ver que se busca la rueda de Schleck, como pueden ver, de Frank Schleck, del líder. 16 segundos. Ahí, estilo hormiguita, ganando diferencia. Cede yabaljavec, Cede Goubert, aguanta Valverde. Christian van de Velde, Frank Schleck, Bernard Cole, Caden Evans, Efimkin, los hombres que aguantan en ese grupo. Son 2, 4, 6, 7 corredores. Y ahí sigue por delante Carlos Sastre. Qué peso de carrera le están dejando a Cole. Qué peso de carrera le están dejando a Cole, que él sabe que arrancando en la parte final podría ser líder, podría ganar la tapa y ya había Frank Schleck. Vamos a ver, aquí veremos a Evans. Ha salido Frank Schleck, Evans que viene ahí, poquito a poquito, llegando a la rueda. Este es el ataque de prueba, ¿no? Que tú dices, ¿y ahora hay que hacer el bueno o qué? No sé, no opino nada ahora. No opinas. No quiero opinar. Creo que es muy pronto para que Schleck haga eso, o sea, hay que dejarle ahí la tostada a los otros. No habíamos dicho que está corriendo nervioso con Schleck. Son muy celosillos, los hermanos de Schleck. y está corriendo para defender el maillot, o sea, ve que se para eso mucho y ve que el maillot hoy se lo va a quitar a un compañero. 25 segundos ya para Carlos, hay que soñar. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ganar la etapa? ¿Por qué no puede ser líder? 25 segundos, recuerden que está a 49 segundos en la general, está haciendo el tour de su vida y lo podría rematar, no sé si con la victoria final, pero con ese acceso, ¿no? A la gloria de verdad, al maillot amarillo del tour, aquí arriba, además en Alpe Duet. De momento se le ve bien, A Carlos, aunque insisto que esto es muy largo, Y al final, la respiración, la fatiga y la sed de deshidratación te puede jugar una mala pasada en los últimos kilómetros. Vamos a ver a Menchov que estaba ahí con Samuel, que yo creo que incluso se le había superado ya al asturiano. Ahí va Cole ahora, a 10 kilómetros para la cima. Una zona del 8%, la verdad es que todo este terreno es 8, 7 y medio, 9 y medio, 8. Oye, ¿cómo? Es que me estoy cabreando, de verdad, o sea, se va Cole. Evans indica con la cabeza a Valverde y Valverde dice que tire él y luego aparece Andy Erdek y hace de puente. Déjale que se vaya. ¡Ay, Dios mío! Mucha ambición, lógicamente estamos en la parte final de la carrera, ha costado mucho trabajo tener esa clasificación y todo el mundo quiere defenderla. Sí, sí, Menchov va en crisis, ¿eh? Ahí le ha superado Samuel y arranca Finkin ahora. Ahí Sleck que volvía a mirar y sale él ahora, sale Andy Sleck. Vamos a ver, el cambio de ritmo de Sleck que ahora es duro, ¿eh? Ahí está cediendo Evans también. Le pasa Alejandro Valverde. Ahí llega también Christian Van de Velde que quiere defender sus opciones de pódium aunque ahora están bastante lejos. Van de Velde impresionante ahora, Sí, ha arrancado muy bien, ¿eh? Ha arrancado muy bien y ahí Evans se está cortando un poquito. Sí, Evans siempre está pendiente de Fran Sleck. Ahora trata de agarrarse a la rueda de uno, sabe que siempre hay alguien que va a tirar, como ahora Skoll. Valiente Van de Velde también, ¿eh? Valiente Van de Velde, como pueden ver. 21 segundos de ventaja para Carlos Sastre. El gran día del Tour, la subida al alto, ¿eh? En 10 kilómetros y medio aún de subida y ahí se queda el cuarteto ahora con Cole, con Valverde, con Evans y con Fran Sleck, el mallot amarillo. Y ahí sigue Menchov. Es que con el lugar de atacar tantos ataques así de aquí a ver si me dejan, ataca para irte, no a ver si me dejan. O sea, yo, en ese aspecto, el austriaco está corriendo un poquito con mucha tensión y eso beneficia especialmente a Kade Levans. Bueno, bueno, aquí hay otro pequeño parón y vuelve a subir la diferencia. Prácticamente 30 segundos. Le quedan 19, 20 segundos para el mallot amarillo, a Carlos. Vamos a soñar todos que puede ser posible. Ahí hablando los dos hermanos. Sí, sí, no les gusta nada, ¿eh? Lo que está pasando, Pedro, lo que tú decías. Fíjate, ahora ven que aquí hay otro parón. Creo que le ha preguntado ahí. Ahí lo normal es eso. Pero la ves, es que Kohl ataca y mira ahora para atrás o a ver qué indicación le dice si la han dejado. Ataca desde atrás y vete, haz un arranque duro, pero así... Ataca el aperico, ¿no? Sí, sí. Yendo de atrás y... Claro, para que el cambio de ritmo cuando llegues a su altura la gente mire para otro lado que no te quiera coger rueda. Bueno, está abriendo hueco también sobre Menchov, como veían ahí. Pancarta de 10 kilómetros ahora para el final. Vamos a ver ahí las diferencias entre todos, ¿eh? Entre Sastre y este grupo. Y ahí... Un poquito por detrás Menchov. Ahí está la pancarta. Y ahora de nuevo un parón muy bonito, ¿eh? Supera los 30 segundos, como pueden ver la diferencia. Ahí va Evans, ¿eh? Ahí va Evans. Va consumiendo la responsabilidad. Es lo de siempre, es que cuando ven que se para mucho, él se da cuenta que ya le han dejado toda la tostada y la responsabilidad. Un hombre que quiere ganar el Tour y de momento siempre ha tenido aliados, ¿eh? 33 segundos, ya la ventaja. Le quedan 16 para de amarillo a Carlos, pero queda mucho puerto, como decía Pedro. Aquí te puede venir un mal momento en cualquier punto de la subida. Hombre, que llegase Menchov al grupo de Evans sería bueno porque Evans no creo que le haga gracia. Ese hueco, Pedro, de 15 segundos que... Uf, es difícil, ¿eh? Tal y como está la carrera recuperar. Mira, mira en cambio Samuel, ¿eh? Se mete otro español ahí en el grupo. El asturiano Samuel Sánchez estaba llegando y ha habido otro arreón ahí, pero él va a su ritmo, ¿eh? Sabe que no puede ir a los cambios. Y Frank Eslec ataca. Frank Eslec ataca. Ataca Frank Eslec. Ahí, tío. Si te han respetado en Otacán, respeta en Alpedué. ¿Qué está haciendo Frank Eslec? ¿Qué está haciendo Frank Eslec? Ahí vuelve a dejarle el peso sucia a Kadele Evans. Y vuelve. Vuelve otra vez, pero bueno, bueno, por favor, hombre, por favor. O arrancas duro y te vas, que aún así sería muy discutible, o esas tonterías parecen absurdas, ¿eh? Sí, no creo que esto a Bjarne Riz le guste y mucho menos a Carlos Sastre. Bueno, a Carlos seguro que no. A Bjarne Riz no lo tengo claro, ¿eh? Parece que son sus niños, ¿eh? Los hermanos Eslec. Bueno, bueno, ahí vuelve a haber otro parón. Sale un poquito ahí Col por la derecha. 40 segundos y ahí arranca Alejandro. Vamos a ver. Él quiere la etapa y ve que se está haciendo muy grande la diferencia. Está cambiando duro, ¿eh? Se van los Eslec. Vamos a ver a Evans si puede reaccionar o no, ¿eh? Vamos a ver. Situación difícil a partir de este momento para Kadele Evans que ve cómo se van Valverde y los dos hermanos de Eslec. Sí, pero qué sangre fría tiene Kadele Evans, ¿eh? Siempre tiene ahí uno que le lleva. Ahora está reaccionando porque Bernard Cole estaba diciendo bueno, ¿esto qué es? Te voy a llevar yo ante el líder y ahí está reaccionando Kadele. Sí, pero hay ese hueco que lo tiene que recuperar, ¿eh? Mucho esfuerzo, ¿eh? 9 kilómetros aún para el final. Qué subida, ¿eh? Tan bonita. Estamos viendo con algunas cosas cuestionables desde el punto de vista táctico pero una subida muy bonita. Ahí Alejandro que lógicamente deja hacer de nuevo le dice que tire, que tire que él va por la etapa. Llega Van de Velde también ahora con Kadele Evans. Vamos a ver si nos dan alguna diferencia nueva respecto a Carlos Astre. Ahí sufre Finking y sufre Cole ahora, ¿eh? Sufre Cole también. Es que Cole se ha entregado demasiado generoso, ¿no? O sea, es como todo. Los escaladores en cierta manera aunque no sean de tu equipo te tienes que apoyar uno en el otro porque vas a crear temor siempre en los contralogistas y luego aprovecharlo pero en cambio han sido los que han estado bloqueándose entre ellos. Alejandro, ahora tenemos desde hace rato, ¿eh? No tenemos diferencias ahora respecto a Carlos Astre. Recuerden que ha llegado a tener hasta 40 segundos. Estaba a 9 segundos del amarillo. No sé, muy bien. Ahora nos lo muestra en algún momento, ¿no? Ahora sí que ha habido un pequeño parón, ¿no? Corredor que está peleando por la tapa y que está peleando por la general del Tour. El hecho de que vaya ahí tirando Valverde no implica nada porque va un pasito de ese de tranquilidad. Sí, sí, fíjate cómo se ha recuperado el Fimking. Y si se recupera el Fimking es que las cosas no van mal. Ahí está Carlos. Aquí nos dan una referencia ahora en el ordenador de 41 segundos. Vamos a ver si podemos tomar alguna nosotros también en alguna pancarta. Qué valiente está siendo el avulense, ¿eh? Ganador de tapa en Ashley Sturms buscando a lo grande la victoria aquí en Aldue. Y sí, tiene un hueco, ¿eh? Tiene un hueco muy bonito. Valverde ahí está quemado porque ve que tiene se le escapa esa opción de victoria pero no le queda más remedio que aguantar, ¿eh? Que aguantar que todavía queda queda puerto y todavía tiene que sobrellegar ataques y duros. Ahí dan 48 segundos por lo tanto a un segundo de ser líder, ¿no? A un segundo, exactamente. Ahí Goubert arranca Andy Schleg también. En 2003 hace cinco años ya ganó en plató de Bonascre Carlos Astre. Bueno, bueno pues a ese ritmo ya tiene ya tiene el margen el seguro del liderato. Lo que pasa es que queda mucho puerto ocho kilómetros aún para el final emocionantísima la subida. Ahí va Stéphane Goubert el más veterano de este Tour de Francia viéndose con los mejores en la subida a uno de los grandes puertos del Tour. 48 segundos he cogido ahora también en ese punto. Esta es una zona dura, ¿eh? También rampas del ocho y medio del nueve por ciento cuando estén a cinco kilómetros para el final es el kilómetro más duro al once y medio por ciento. Las revueltas estas son muy espectaculares. Mira, Samuel. Mira qué bien, Samuel. Pero es una zona que suaviza mucho la rampa. La rampa luego te viene en la recta. Como tú decías aquí hay que ir con regularidad, Coger un ritmo y a lo mejor así vuelves a entrar. Ahí está Benchoff. Ahora ataca Andy Schleg saliendo al cambio de ritmo que había hecho Huber. Col que ataca siempre pero mirando hacia atrás a ver si alguien le coge rueda o no. Cómo está sufriendo también el austríaco. Y ahora se marcha, ¿eh? Reacciona Kadele Evans de nuevo. Sí, reacciona Kadele Evans pero mira qué habilidad tiene, ¿eh? Cómo le pone en un tris de dudas a los demás y entran, ¿eh? Siempre que pone el capote siempre le entran, ¿eh? No hay ni una sola vez que lo haya visto que no le hayan entrado al capote. No haya salido Vandevelde también con ambición el americano del conjunto Garmin que yo creo que ni podía soñar verse con los mejores en la subida a este gran puerto. Ahí ha pasado el coche del Vierner Ries. 26ª vez que acaba una etapa aquí en Alpe Duez. El primer ganador en el 52 Fausto Coppi. Y el último precisamente Frank Schleck en 2006. Ahí va Fimking. Pero claro, los ataques de Fimking o de los AG2R son cuando hay parón, ¿no? No tienen nivel para cambiar el ritmo realmente de Schubert cuando la subida está dura. Seguimos sin tener referencias pero yo creo que ya de una manera un rato desde hace un rato que este corredor Carlos Astre es líder de este Tour de Francia. Lógicamente efímero de momento como ven ahí 57 segundos o sea el minuto ya Bravo, 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 bravo Carlos. Que está cundiendo, que está cundiendo. Qué grande sería la culminación para su carrera ganar en Alpe Due y ponerse líder. Luego ya si gana el Tour es increíble, ¿no? Y aquí todos se vigilan y de ahí Menchof está recuperando y si está llegando fíjense por detrás está llegando Menchof ahí Frank Schleck que está hablando con Evans no sé yo qué se estarán contando pero no sé qué tiene que hablar con Evans Frank Schleck Van de Schleck de nuevo al cambio de ritmo ahora de Finking día para soñar día de gloria para Carlos Astre Llego no está haciéndolo a la grande 57 segundos le sobrarían 8 para el amarillo y ahora va Alejandro también Alejandro le pasa como a ti le crece mucho la barba en el Tour me parece o que no se afeita Van de Velde también valiente buen ataque con buena cara además ha arrancado sí, buena cara la de Van de Velde sale Andy Schleck sale Frank sale Finking Samuel que había llegado ve cómo vuelve a hacerse un pequeño corte ahí y Evans siempre llegando el último pero llegando Frank va a ir pero no diría que iba a arrancar que 7 kilómetros nos esperan que 7 kilómetros nos esperan de emoción hasta el último metro ahí la zona ya de los holandeses en esta montaña conocida así como el puerto de los holandeses al público como siempre transmitiendo a los corredores su energía su impulso para ese último esfuerzo quedará luego la contrarreloj pero es el último gran esfuerzo para los hombres de la general después de 3 etapas de montaña aquí en los Alpes la primera en Prato Neboso el descanso y ayer camino de Josh Yers y hoy aquí en el Alpe ahí está Menchov que no acaba de superar al coche neutro ahí se ha puesto Van de Velda a poner un ritmito sabe que la aproximación del ruso puede ser un problema para él claro en su clasificación general y es el que ahora de una manera más constante está dando un empujoncito a este grupo no aquí para vamos a ver cambia el ritmo de nuevo el líder de la carrera 1'17 indican ahí para Carlos pero si sale Evans tiene que parar basta ahí está menos de 7 kilómetros para el final 1'17 para Carlos queda mucho con tranquilidad esto es muy bonito muy ilusionante pero queda mucho no sé ni por qué se empeñan en atacar porque aunque vaya mal es mejor que tu compañero coja tiempo si necesita 3 minutos los necesita y si no que se ponga a tirar pero nunca ponerte a tirar a atacar tú si quieres ya puedes atacar cuando falten 3 kilómetros o 4 y hacer tu apuesta personal pero ahora es cargarle de responsabilidad están atacando ahí jugando que sí que no y luego pero ahí el director sí que tiene algo que decir que parece que todos los pasos ni un ataque más claro pero no diera nada aquí cada uno sordo porque no quiere crear problemas bueno bueno otro parón muy bonito otro parón muy bonito fíjense que incluso está llegando Menchov pues igual sí que el director ahí está imponiendo su criterio no sé 6 kilómetros y medio para coronar el puerto llega Menchov ha entrado también Samuel como pueden ver qué parón tan bonito si antes de este parón había 1.17 tiene que haber subido más vamos a ver si al menos en la pancarta de 5 podemos establecer de nuevo diferencias y Valverde está que se come las uñas porque tiene buenas sensaciones no quiere entrar en ese juego que está creando muy bien siempre Kade Levanse en su favor del pique de uno y otro el mayor amarillo que lo vas a perder el otro y se mueve muy bien y ahí Valverde se ha dado cuenta y no quiere entrar en ese juego vamos Carlos vamos que es tu día de gloria en el Tour de Francia has peleado muchos años has esperado muchos años para un día así lo puedes conseguir 1.30 1.30 me sobrarían ya 41 segundos pero hay que tener la cabeza fría que quedan aún 6 kilómetros un poquito más de puerto fíjate ahí ahora los corredores de AG2R que quieren para ver han metido otra vez a tres corredores ha entrado de nuevo Valjavec y ahí al verse con tres corredores dicen ¿por qué no? pero realmente su ritmo no puede ser demasiado bueno van con mucha fatiga ahí está Goubert sacrificándose ahora 1.30 se mantiene la diferencia para Carlos Sastre cabeza de carrera para el Abulense el Abulense que quiere escribir también otra página de gloria para su tierra igual que Julio Jiménez y Ángel Arroyo y hoy vamos a ver porque puede ser llevarse del doblete etapa y Mayotte Amarillo qué bonito qué bonito podría ser CSC que ganó la última llegada aquí en Altuve en 2006 con Frank Schleg y podría conseguirlo y redondeando además con el liderato para Carlos Sastre 6 kilómetros ya para el final 1.25 y recorta un poquito Goubert se nos van a hacer eternos estos 6 kilómetros ahí está ahí está la zona de los holandeses es espectacular cuando pasas por la noche por ahí cómo se divierten cómo disfrutan de este día aquí en los Alpes la curva de los holandeses Carlos que sigue transmitiendo muy buenas sensaciones ahí está Kim Andersen Alejandro el mecánico sufriendo pero disfrutando a la vez con lo que está haciendo el avulense qué dice Pedro qué lento pasan los metros ahora ya no los kilómetros de cualquier manera no se le puede pedir más a Carlos había que atacar desde abajo marcharse y lo está haciendo ahora simplemente ese fondo físico suyo frente al de los rivales es el que dará de nuevo ilusiones no sólo insisto para la etapa que eso cada vez está más cerca sino también por ese amarillo que sería un gran premio para Carlos después de su trayectoria deportiva 1'35 la máxima diferencia 1'35 espectáculo el del público y espectáculo el que está proporcionando este corredor en el gran puerto del Tour el Alpe Duez a 5'30 para el final está ya en la zona más dura este kilómetro prácticamente tiene siempre el 11% y aquí la sensación 1'45 sigue creciendo bravo bravo Carlos es que la sensación de agobio que hay en este puerto ya por todo el cúmulo de esfuerzo del día y el calor que te sale del asfalto te deja totalmente frito y ahí hace falta mucho coraje y mucha fuerza y Alejandro Valverde que sube por primera vez en competición el Alpe Duez estuvo en 2006 mira ahí está hablando con el coche está hablando tiene que ir nervioso por eso porque se encuentra bien pero pidiendo instrucciones estuvo reconociendo el puerto en 2006 pero luego no llegó recuerden que se cayó en Valkenburg nuestro compañero Miguel Cañanas estuvo aquí recorriendo este puerto para ver cómo era la subida así que la conoce aunque es la primera vez que lo sube en competición 5 kilómetros para la cima qué cerquita está la gloria Carlos cada vez más coge aquí arriba que yo le he cogido en el anterior a ver si tenemos suerte 1.50 1.50 pancarta de 5 kilómetros para Carlos le va a dar esa motivación que si ya la tiene todavía más para decir esto está valiendo está fructificando el trabajo y muchos nervios tiene que haber lógicamente cada eleva siempre con esa sangre fría siempre encuentra alguien que le saca las castañas del fuego pero midiendo todavía esa distancia es asequible para mí en la contrarreloj ahí está a 1.52 Carlos estaría con más de un minuto de ventaja para la clasificación general pero ya saben que para la contrarreloj dos y medio mínimo ¿no Pedro? para poder soñar con ganar el Tour pero yo creo que esa no importa mucho ahora está haciendo un carrerón puede ganar la etapa puede ser el líder del Tour y hay que disfrutarlo no soy yo el que pienso en el día es que tiene que ser así mañana Dios dirá pero aquí tienes que disfrutar ese momento de gloria hacer tu apuesta y él no puede apostar ya más fuerte y en ese caso siempre pendiente de los movimientos que pueda haber atrás de las fuerzas que puedan haber en ese grupo perseguidor para hacer soñar no solo con el Mayota Amarillo hoy sino también en París como debe estar sufriendo y yo no sé si en ese momento de la competición se llega a disfrutar Pedro hombre ahí la fatiga es muy grande y estás deseando de ver la pancarta ahora de 4 luego la de 3 te dan dando referencias y cuando te dicen que esa va creciendo te alimenta aunque la fatiga siempre es extrema yo es que no lo quiero decir aún pero creo que la etapa está muy cerca muy cerca no queremos ser gafes pero la verdad es que esa diferencia falta de 4 kilómetros para coronar salvo auténtico desfallecimiento que lógicamente nadie desea porque ha sido el más generoso el más valiente de los mejores no se le debería de escapar nunca Mayo y Echave los dos españoles que han ganado aquí en Alpe Duez en el 87 lo hizo Fede Echave en 2003 Iván Mayo y Carlos Sastre que puede ser el tercero 2-0-5 la diferencia nos indican pero es un poquito más no han llegado aún a la pancarta vamos a ver cuando la crucen ahí está 2-12 2-12 la diferencia ahí lo ven sobreimpresionado ahora va Efimkin y Evans también que quiere reaccionar sí sabe que ahora es su apuesta ha visto la pancarta de 4 y ha dicho ahora tope ahora ese momento ah no no es que ahí Andy Esle sale por el córner si Andy Esle tiene el mayor blanco asegurado ¿dónde va? pero bueno de momento pero Evans no va Evans no va a los cambios de ritmo prefiere subir a ritmo dos minutitos de la ventaja qué emoción lo soñábamos pero no lo esperábamos yo creo fíjate ahí bueno pero muy bien ahora los slags sí que están saliendo pero se paran ahí a rueda y eso siempre es un lastre para el que se queda ahí es como tiene que correr a rueda es que no tiene necesidad de atacar aprovecharse meter presión a tu rival comerle la moral en todo momento ¿no? y siempre ha encontrado ese apoyo y Evans está haciendo ese pulso de siempre no hay que voy que no voy a ver quién entra ahí en ese relevo para que camine más lejos el esfuerzo de otros soñando ya con la pancarta de 3 ha pasado a la de 4 ya como pueden ver Carlos Sastre Efimkin ahí con unos metros de ventaja respecto al grupo ha llegado a Valverde ¿no? parece yo creo que Valverde estaba haciendo un cambio de ritmo ahora pero te cogen ruedas es eso se está subiendo pero Cole sufre también Cole sufre también ahí estaba llegando Alejandro Valverde a este dúo a Schleg y a Efimkin la moto que quiere pasar se va a formar ahí un atasco si ha llegado Valverde hasta ellos vamos a ver sí pero todos a su rueda hay que volver a parar hay que volver a parar que no ha soltado a nadie espérate Cole como se le está haciendo largo el puerto en cambio Samuel ahora parece que está aguantando mejor vuelve a abrirse ese grupo vuelve a abrirse ese grupo y ahora sí que sale Evans de nuevo de hecho que ya no puede esperar más ya no puede esperar más Evans ahí está la zona vallada vamos Carlos vamos 3 y medio para ti 3 y medio y se puede decir 2 y medio para coronar porque el último kilómetro bueno hay un kilómetro arriba que es suaviza lo que decimos no hay que pensar ahora en la general hay que pensar en el amarillo en el triunfo de etapa pero no en la general final que quizás es una apuesta muy difícil y Evans va Evans va a defender su posición en la carrera que emoción que emoción sobre todo un corredor que se lo merece que siempre es discreto tranquilo ha sufrido muchísimo ha ido poquito a poco cada año avanzando un poco más y ahora ya siendo un veterano ya no diríamos en el momento culminante de su carrera que quizás ya puede haber incluso pasado puede encontrar una recompensa increíble Carlos y además un hombre que siempre ha trabajado muchas veces para un líder yo recuerdo hace dos años el giro de Italia ahí como trabajó para Iván Mayo ahí fue muy generoso Iván Basso Iván Basso perdón y ahí fue generoso por eso también se merece esta recompensa en el día de hoy 33 años Carlos Astre y está demostrando que aún le queda algún tour más en las piernas y por eso también me duele a veces como ha habido momentos ahí de tensión que no se le ha respetado a lo mejor en la medida de las circunstancias de carrera como lo estaban haciendo sus compañeros con esos ataques Carlos que has sufrido mucho hazlo 3 kilómetros más solo 3 kilómetros y como dice Pedro el último ya es más fácil con todo lo que has pasado para llegar hasta aquí hay que exprimirse ahí Evans le está cayendo toda la tostada 2-13 se mantiene se mantiene la diferencia que tomábamos a 5 de meta y quedan solo 3 kilómetros para el final qué bonito lo que puede hacer hoy Carlos qué bonito sí pero ¿qué dices tú? yo creo que viene Risa para ahí un poquito que se le estaba brotando sí, sí, sí es que si no estaba muy revuelto y el director llega a un momento que tiene que decir venga, venga chicos cuidadito que este es mejor contra relojista que Frank Schleck y si tenemos alguna opción pasa por Carlos entrando en outway ya como pueden ver 2 y medio yo creo que hay un pequeño desfase porque en la zona de la entrada normalmente ya son 2 y medio ahí buen asfalto se desliza bien pero la fatiga es enorme y se mantiene como pueden ver no le está reduciendo nada a Carlos la diferencia acá del Evans ha controlado bien a sus chicos al final eh Bjarne Ries va a ser verdad eh Pedro va a ser verdad va a ganar la etapa y se va a poner de líder qué grande por favor qué grande qué bonito vivir estos momentos después de tantos años siguiendo el Tour 2-19 grande Carlos grande ahí va Valverde sí ve que ya se ha castigado bastante el australiano y dice yo creo que ya está madurito voy a hacer mi apuesta ahí Frank Schleck que va a rueda eso está bien no se puede cuestionar incluso Van de Velde pero yo creo que como tú dices Van de Velde siempre ahí va tan metido en carrera que se pone un poquito nervioso tendría que dejar que siguiera siendo Evans pero bueno le ha cortado un poco 2-14 lógicamente baja la diferencia ahí va Menchov también que no quiere perder para de nuevo Valverde para de nuevo Valverde y Evans que quiere volver a entrar va a ser va a ser lo va a lograr vamos a positivizar todos vamos a unificar nuestra fuerza espiritual como podamos porque la alegría va a ser muy grande cuántas veces nos hemos levantado hemos aplaudido a los corredores españoles cuando han llegado a la meta pero es que un ataque desde abajo en Alpe Duez muy poquita gente está preparada física y mentalmente para hacerla ahí está el cronómetro de 3 kilómetros así Dios no lo han pasado sí sí 2-20 ya casi está en los dos últimos kilómetros le queda un kilómetro duro vamos a ver si nos lo vuelven a enseñar queremos disfrutar con él queremos que lo vean ahí Evans que vuelve solito a llevar el ritmo ese es ese es Carlos Carlos Sastre lo dice en el casco y lo dice en el dorsal el 11 del Tour de Francia esa es la recta que le mete prácticamente en la estación de esquí pancarta de 2 kilómetros para él le aplaude la gente le aplaudimos nosotros seguro que le aplauden también ustedes y mucha fatiga pero es una fatiga que hoy tendrá su recompensa no solo la victoria de etapa sino el amarillo que no se lo tiene que perder en ningún momento tomaremos tiempo aquí él ya tiene que saber que la etapa no se le va a escapar pero lógicamente lucha por un sueño más grande vestirse de amarillo allí en París el próximo domingo el 27 27 es o 26 ya no sé 26 26 de julio del 2008 27 27 de julio del 2008 ya al final bueno bueno ahí se siguen dejando 2-19 que bonito va a ser por favor que bonito como se lo merece Carlos ahí Valverde yo creo que ya se tiene que entregar ya luchar por segundo de la etapa ya se ha ido muy lejos su compatriota y ahí la gente que aplaude que aplaude a Carlos le queda nada fíjense como ahí a suaviza fíjense como ahí a suaviza vamos Carlos que esto está hecho ahí se pone de pie sabe que le queda un último esfuerzo ahí suaviza ya el puerto esta zona ya solo tiene el 4,5 el 5% y luego toda la recta hasta tomar la curva a la izquierda la curva de la gloria está hecho está hecho disfruten que va a ganar Carlos 2-24 sigue creciendo la diferencia se va a colocar líder además con un buen margen no soñamos con el triunfo en el Tour pero disfrutamos de este gran momento ya hemos cuestionado muchas veces a Riggs pero hoy insisto yo creo que ha controlado muy bien a los dos hermanos que estaban muy muy revolucionados 2-27 Evans que no se sabe encontrar en esta situación busca con la mirada quiere algún cómplice pero le están dejando a él lógicamente es el gran beneficiado siempre sigue siendo favorito un gran especialista contra el crono las diferencias a veces que parecen grandes respecto a algunos pueden no ser suficientes por eso Carlos Sastre sigue luchando ahí contra sí mismo va a ganar la etapa y va a ser líder está a punto de cruzar el último kilómetro esto ya no lo impide nadie 2-10 qué día para Carlos Sastre qué día para el ciclismo español a ver si nos aguantan un poquito ya que en la pancarta de dos kilómetros he tomado de nuevo un punto de cronometraje y ya es 2-24 2-25 está en el último kilómetro un kilómetro para la gloria Carlos ya has hecho mucho en el tour ya has ganado una etapa pero esto es muy muy grande ganar en Alpe du Hed y ponerte de líder si encima ya se cumple la tradición 2-30 y Samuel que prueba por el corner ahí está Samuel que prueba en la parte izquierda arranca con fuerza ahí el asturiano y de momento no va Evans pensé que eso es lo importante Andy Slec sí que vaya que vaya eso ya no importa Evans quiere reaccionar reacciona también Denis Menchov ahí va Menchov efectivamente que se ha recuperado quiere ir también Van de Velde pero de verdad qué poco importa qué poco importa va a ganar Carlos y se va a poner de líder disfrutemos de ese momento vamos a ver ahí a Samuel que se cierra el maillot ya en esta parte más cómoda ahí veíamos como bajaba algunos dientes ya en la parte final incluso se carga el plato en la recta y luego ya quizás sacarlo para disfrutar de la entrada en meta seguro que desde el coche acá de León está pidiendo ese último esfuerzo no puede permitir que se vaya mucho más lejos Carlos Astre Iván de Velde también ha reaccionado ahí está ya en el llano está aquí ya muy cerquita 450 metros cámara de meta levántense todos aplaudanle grande Carlos grande le queda el último giro la última curva más de 6 horas encima de la bicicleta pero seguro que valen la pena para esto seguro que valen la pena para esto con 33 años llega el momento soñado para el Abulén se va a ganar el Alpe Duez y se va a colocar líder del Tour hay que disputar hasta el último metro Carlos que todo vale todo vale hoy un segundo de ventaja vale este repecho fatiga que el repecho es duro ha quitado ahí el plato grande como pueden ver aplausos para Carlos ganador aquí en Alpe Duez lo disfruta evidentemente besa el mayor victoria para Carlos Astre ahí cruza en este momento y en cuanto pasen 49 segundos que van a pasar es el líder de la carrera objetivo cumplido tal vez vamos a ver luego la diferencia como puede ser de buena para Carlos pero si el premio y la gloria de hoy no se lo quita nadie etapa nada más y nada menos que en Alpe Duez queda más de un kilómetro aún para el grupo queda más de un kilómetro para el grupo ahí Menchov que vuelve a irse hacia atrás Andeslec que aguanta ahí con unos metros de ventaja pero Evans viene cortadito también con Van de Vende yo he cogido aquí tiempo aquí le han recortado bueno 2'25 2'25 ahí se va a colocar líder con más de un minuto y medio de ventaja con más de un minuto y medio de ventaja y CSC que quiere llevarse rematar el festival ahí llega Andeslec a la rueda de Samuel que buscaba la segunda posición de la etapa también ya es líder vean que ha pasado ya los 49 segundos ya lo era pero ahora ya técnicamente lo es estará pasando por su cabeza qué terrible qué grande lo que ha hecho atacar desde pie de Alpe Duez llegar a meta ganar la etapa y ponerte líder impresionante sí pero yo tenía la sensación de que a lo mejor Andeslec iba a poner ese ritmo asfixiante para que luego se produjese el ataque definitivo por parte de Fran Schleck y Carlos Sastre y Carlos no se lo ha pensado ha arrancado a mil por hora llegando a la última curva sí, sí el CSC quiere la exhibición quiere la segunda posición de la etapa vamos a ver si Samuel se la puede pelear no, no le está abriendo un poquito de hueco vamos a ver está ahí pegado vamos a ver Samuel ahí lo que pasa que la fatiga ya es mucha ahí se abre ahí se abre para conseguir la segunda posición de la etapa vamos a ver si lo consigue ahí no lo vamos a ver no sé pero bueno vamos a ver yo creo que sí vamos a ver cuando entra el grupo de Kadele Evans ahí viene Valverde ahí no van a picar tiempo así que proba bueno sí, sí, sí sí, 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 ahí pueden picar tiempo vamos a ver ahora entra 2.14 2.15 2.15 2.15 la diferencia Carlos Sastre ganador en Alpe Duet y líder del Tour de Francia acuérdense de este día acuérdense de este momento su vida apasionante Pedro la verdad es que se me ha hecho larguísimo ahora cuando ha llegado arriba ya no me ha parecido tan larga pero los kilómetros que despacio pasan y fíjense si pasa despacio de nosotros que estaremos aquí comiéndonos las uñas pero sentados para Carlos Sastre habrá sido una eternidad llegar aquí en este día de gloria Alpe Duet ahí Krewsiger señor qué tensión qué día agónico por parte de todos y una final que bueno se preveían ataques y ha habido ataques de todos los colores pero lo mejor de todo la victoria para Carlos Sastre ahí va a llegar también Estefan Goubert como pueden ver a la línea de meta tenemos pendientes lógicamente de escuchar a Carlos y de verle también en el pódium como ganador de etapa y como mayot amarillo del Tour aquí en Alpe Duet siguen llegando corredores ahí entra Valjavec el esloveno del conjunto AG2R a más de tres minutos y medio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!